¡Muy buenas a todos enviciados y enviciadas! Aquí estoy otra vez con Naruto, para retomar la maratón hoy. Venga, vamos para allá. Pues aquí seguimos con este pedazo de juego que a mí me está encantando, la verdad. Ya lo dije ayer, ¿no? Que hubo gente que me dijo que pasase de este juego, que no lo subiese, que se lo recordaba. Pero a mí me está gustando mucho, está mereciendo la pena. Bueno, hoy, como ya me lo ha pedido un montón de gente, ya no sé cuánta gente me lo ha pedido, pese a que me da mucha pereza, toca la historia de Hiraya. Así que, ¡vamos al lío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Creo que hay muchos hermanos en mi vida. Creo que hay muchos hermanos en mi vida. ¿No? 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 ¡Suscríbete! El nombre de las artes de Naruto es el que se llama Rasengan. Este es un artes de Naruto que fue el padre de Naruto. El artes de Naruto es el que trabajó para que el hijo de Naruto. En el momento en el momento en el momento en el momento en el momento, En el momento en que me siento, yo comenzó a hacer un trabajo con Naruto. Recuerda la verdad y todos me emocionan. Así que todos me van a reconocer. No me preocupes, pero antes de lo que ahora te va a hacer lo que te va a hacer. no le acepta. Por cierto, tengo una duda que os la quiero preguntar antes del combate Bueno, sabéis que todos los Jutsus usan un elemento, ¿no? El elemento fuego, el elemento madera, el elemento agua, el elemento rayo, el elemento viento Siempre dicen eso de catón futón, mokutón no sé qué ton Vale, yo mi duda es el Rasengan, yo creo que nunca han dicho ningún elemento y tengo mucha curiosidad por saber cuál es el elemento del Rasengan Es simplemente eso, que si alguien lo sabe y me lo puede decir era eso Mira, Naruto Esto es lo que te quiero enseñar, ¿vale? A ver cuántas veces te lo tengo que hacer para que aprendas Vale, parece que el chaval le está costando un poco, o sea, es un poco duro de mollera Bueno, ese ya es el Mega Rasengan Naruto, eso ya lo dejamos para otro día, ¿vale? Es nivel experto, de momento con que aprendas el Rasengan normal, me vale A ver si es el Rasengan inesperado ahí, a lo incauto por detrás Te digo yo que por mis huevos que lo aprendes, Naruto Bueno, yo ya más veces no se lo he podido hacer ya si no lo he aprendido es culpa suya, ¿no? Bueno, combate bastante facilito, ¿no? Lo único que he hecho ha sido utilizar el Rasengan definitivo y el Rasengan supremo con dos triángulos que a veces me lío, ¿vale? Me lo dijo Gabriel, un suscriptor en el anterior capítulo hace un par creo que me lío con eso de técnica definitiva y suprema pero es que en combate me voy a liar con todo, ¿vale? Diré muchas burradas probablemente Técnica definitiva, triángulo-círculo que es el Rasengan ese flojito y técnica suprema triángulo-triángulo-círculo que es el Rasengan ese que es la hostia todos los personajes la tienen, ¿vale? Y cuando recargas el chakra tope con menos de una barra de vida que entras en modo despertar solo puedes hacer la definitiva la del triángulo-círculo, ¿vale? Espero que os hayáis enterado de algo con esta explicación tampoco tiene mucho misterio Se me olvida decir que hay técnica suprema en equipo Ahora seguimos con la historia Se me olvidaba eso que hay técnica suprema en equipo también que es triángulo-triángulo-triángulo-círculo cuando tienes el modo tormenta ese activado no el modo despertar el modo tormenta es como que usas muy bien a tus compañeros y te pones ahí como con fuego se te pone la barra de vida con fuego y el rollo y bueno, al final Naruto supongo que habrá acabado aprendiendo el Rasengan a hostia limpia, ¿no? No, ya no tengo punto de extranitaria No, ya no tengo punto de extranitaria y no tengo punto de extranitaria que hay que buscarse tan solo fortemente Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! ¡Qué capo ya me ha pillado! ¡Oh my! ¡Placaje de sapo! Es que le quita más de media barra El Rasengan Supremo Eso sí, un Rasengan de aprendiz, Naruto Bueno, pues me esperaba un poquito más, la verdad Es que ayer estuve mirando las opciones Porque no sé por qué me daba como que Los efectos, las explosiones y las hostias Como que se escuchaban muy bajito Que se escuchaba muy alta la música y muy alta las voces Pero los golpes, las explosiones y todo No sé por qué, me daba la sensación de que se escuchaban muy bajo Ahora puedes usar Asunare El caso es que Pues me fui a comprobarlo, está todo al máximo O sea que no puede sonar más Y cuando comprobé eso También vi que ya no me acordaba Que está la dificultad, está en Superdifícil No sé si contará para el modo Historia o no porque En el primer juego eso no contaba En este no lo sé, pero bueno Para estar en Superdifícil Me está resultando bastante fácil Es lo que os quiero decir Obvio No sé por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño ha pasado? Ha pasado ahí algo muy raro, ¿no? Yo pensaba que iba a haber una cinemática o algo y... es un poquito raro esto. No es una buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser la última, ¿no? Ya sabemos cómo acabará esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué tienen todos el cambiazo ese del rayo? Si yo no se lo he puesto Yo creo que eso se cambia en el menú de opciones Que te los van dando Pero yo no recuerdo haber tocado nada de eso Maldita perra Uff, pero si me está fundiendo No me había mirado la vida A ver, hay que tener cuidado con ella Venga, que empieza la party Uy, si te engancha, zorra Oh, no, 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 no No, 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 no Mierda, tío, me he quedado sin cambiazos Y me ha jodido vivo Madre mía, yo creo que todavía no he hecho Ninguna historia sin que me maten, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo Porque estoy aquí con los nervios del combate Pero yo creo que no Coño, hay Rasengan en Karakome Guarrilla Mierda Encima de derrochado hay un cambiazo Que es que no hay cosa que más me joda Mira que me lo ha puesto hasta algún suscriptor por ahí Cuando te quedes sin cambiazos Échate para atrás Y te esperas a que se te recargue Eso sería inteligente Pero ya sabéis que es que yo no Mira, acabo de desperdiciar un Rasengan también Coño, y a tomar por culo Perdonad, perdonad que me ponga aquí a hablar tan mal Pero es que me ha dado una rabia Porque es que luego en este combate Es mala, o sea, no es buena Simplemente que tiene ataque más 70 Y claro, pues como te mete un galletazo Y te atice bien Te quita un montón de vida Pero no es buena Es fácil decirlo ahora, ¿no? Estaréis pensando mucho No es buena, pero te ha matado, me he viciado Ya, ya lo sé Por eso me jode, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay Bueno, títulos No estaba ni leyendo ya lo que me dan Orochimaru Para poder usarle Y nada, y basta Tengo ya 750.000 ríos, tú Madre mía, me sobra el dinero Y nada, ya lo sé No estaba Y nada, ya lo sé Madre mía, me sobra el dinero ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente! Pocas cosas... Si no sale ahora... mucho hablar. Mira, yo pensaba que el de aquí abajo iba a ser Tobi de pequeño, Obito, y resulta que no, que es el padre de Naruto. Que nada, simplemente si hay que comentar algo de esta historia, que hoy es la protagonista, pues deciros que yo la primera vez con esta historia derramé más de una lágrima, ¿eh? No lloré como una nenaza, pero más de una lágrima sí que se me cayó, me acuerdo perfectamente. Ya, hombre, ya como la he visto tantas veces ya estoy más curtido, ¿no? Y pues nada, yo creo que antes de hacer la historia de Minato voy a hacer la historia de Zabuza para quitarmela ya de encima también. Y ya continuamos con las nuevas, que serán esta de Minato Namikaze, luego a la izquierda es Killer B, el 8 colas, y arriba, por supuesto, Obito o Madara Ochiha, no sé cómo la habrán llamado aquí. Y nada gente, ha sido un placer como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Música 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 ¡Gracias!